Hola chicos, os vamos a contar lo que nos ha pasado esta noche justo a las 4 de la mañana. Vale, os pongo en situación. Estábamos durmiendo tranquilamente cuando de repente yo he tenido una presencia, bueno, no una presencia, sino lo he notado porque duermo desnuda por la noche y he sentido que tenía algo encima y he dicho, ¿qué cojones es esto? Y he saltado, he dado un bote. Vale, he mirado las sábanas, he visto que estaba todo correcto y he dicho, bueno, me voy a meter otra vez y habrá sido pues, no sé, una paranoia o yo qué sé. Vale, estoy en la cama dispuesta a dormir otra vez y de repente noto algo por el cuello, pero una sensación súper extraña, he hecho así con la sábana, he visto algo, pero claro, estaba oscuro y no veía nada, pero he visto algo muy, muy, muy espeluznante, o sea, ha sido una cosa muy heavy, entonces yo he pensado, una serpiente, no sé, bueno, he metido un bote, he gritado, esta se ha despertado, se ha despertado gritando tan bien y no sabía qué pasaba, yo, bueno, un drama. Yo me pensaba también que era una serpiente, entonces cerramos la puerta y hemos dormido toda la noche en el sofá aquí, hasta la mañana que ha venido mi madre a ayudarnos y mirar las fotos estas. Bueno, os voy a poner fotos, vídeos, de todo. Bueno, al final resulta que era una escolopendra y nos hemos enterado que son unos insectos súper venenosos y que pueden llegarte a matar, o sea, yo cuando me he enterado de esto y la he tenido encima, me muero. Bueno, al final la hemos liberado. Mira, lo hemos dejado libre, mirad cómo se ve, desde un segundo, es enorme. Carla, ¿qué hubiera pasado si te llegue a pasar a ti? ¿Qué? Me muero. Me he muerto igual porque me ha dado un susto, me ha dado un susto que la que he visto yo que era, así he sido yo, ¿eh? En la escoba, madre mía. No, yo en verdad estoy todo traumada, tío. Que hemos dormido en el sofá fatal, muriéndonos de calor. Que yo me quiero mudar de casa, ¿eh?